La UNAE reafirma su compromiso en la formación de profesionales en la región, priorizando a estudiantes egresados en el año 2019. El programa de becas al alumno 5 es para todos los bachilleres 2019 del departamento de Itapúa. Cualquier estudiante que termine ahora el tercero de la media y tenga en la última casilla de su libreta la calificación final 5, digo en la última casilla porque puede aparecer un 4 antes, pero cuando el promedio general de cada asignatura es 5, ese es el requisito y directamente con su certificado de estudio viene a inscribirse en la carrera que quiere y participa del programa de beca alumno 5 que le exonera de lo que llamamos normalmente la cuota. El segundo programa que tenemos desde hace 20 años es la beca de descuento para los bachilleres 2019 en este caso. Esta beca de estudio les otorga a los bachilleres 2019 un arancel con descuento por todo el primer año. ¿Por qué usamos este eslogan realmente diferente? Porque nos hemos concebido desde nuestros inicios en el año 2000 como una institución que pretendía vincular un alto nivel de calidad con una accesibilidad en el plano económico para que fuera una universidad inclusiva para todos, pero con el más alto estándar de calidad. Eso en un principio fue un discurso, pero hoy podemos decirles que somos la universidad más joven de Paraguay con más carreras acreditadas, teniendo el 100% de carreras acreditables acreditadas. Ese es el sello oficial que nosotros podemos darle cuando años atrás era un discurso y una promesa. Bueno, ¿cuáles son las carreras que están habilitadas para el año 2020? En este caso, a nivel de grado, no vamos a ofrecer ninguna carrera nueva, ya que el año pasado, justamente en este año, hemos habilitado las nuevas carreras de veterinaria y arquitectura que están en pleno proceso de fortalecimiento. Y nuestras carreras tradicionales, las carreras del área tecnológica, diseño gráfico, diseño de modas, análisis de sistemas informáticos. En el área social y jurídica, la carrera de derecho, que está acreditada desde su primera promoción, trabajo social, psicopedagogía. En el área de las ciencias empresariales, ingeniería comercial, contaduría pública, administración de empresas agropecuarias, administración, relaciones públicas e institucionales, comercio internacional, hotelería y turismo. Entre las promociones, se encuentran becas completas a estudiantes con promedio general 5.